Hay muchas plantas. En la ciudad de San Vicente, autoridades del Ministerio de Educación, por medio de la Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales, presentó los logros del proyecto del huerto escolar al emprendimiento, en donde participaron un total de 75 centros escolares, 20 del Departamento de La Paz, 15 de Cabañas y 40 de San Vicente. El objetivo de realizar este tipo de actividades es para sensibilizar a toda la población de la necesidad de la cocina saludable en los centros escolares. La Feria de Huertos Escolares se realizó con el objetivo de dar a conocer los logros y avances obtenidos con el desarrollo de las actividades del proyecto en sus cuatro componentes, producción y medio ambiente, nutrición, pedagogía y prevención. El producto que estamos presentando es el ajuste. El ajuste es conocido como una nuez maya. Fue utilizado en una época de hambrunas, de sequías y de escasez en nuestro país. Sacó del hambre a muchas personas salvadoreñas. Tiene gran importancia ya que tiene aportes nutricionales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Durante el evento hubieron degustaciones de diferentes platillos derivados de la producción de hortalizas realizadas por los estudiantes de los centros educativos. Este es un reporte especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.